Bienvenidos al frontón Agarraga de Logroño, hoy con la final de la competición LENG entre Prado y Aldave de Colorado, Eiri Barren y Iturriaga de Azul. Bueno, pues estamos hoy con Miquel Garrido, un día especial para Garfe, esta final hoy aquí. Muy buenas, pues sí, la verdad que ambiente precioso, día especial, frontón especial y final especial, ¿no? Bueno, pues ya han efectuado los momentos previos al choque, los ejercicios de calentamiento, los cuatro pelotaris y el frontón prácticamente abarrotado, casi ni un hueco libre para disfrutar de esta final y haciendo el saludo protocolario, acompañados de los jueces Miguel Ángel Santorella y David Zulip Alutiz los cuatro protagonistas de hoy en lanzamiento de la chapa por el juez principal, se va a demorar No cae la de canto, ¿no, Miquel? ¿Te ocurre alguna vez? Sí, sí, la primera, ¿eh? Se ha hecho pasos bastante anchas. Sí, a mí también me ha ocurrido alguna vez que se ha pegado contra la pared y ha habido que volverla a lanzar. Bueno, hay expectación y al final del lado azul, bueno, pues ahí tenemos a Irribarren e Iturriaga los que pongan la primera pelota en juego ahí seleccionando desde este año y vamos ya con las fichas de los cuatro pelotaris. El delantero colorado, Adrián Prado Gómez, nacido un 25 de abril del 95, 27 años para este riojano de Nájera un 80 de altura, 75 kilos de peso y delantero de Garfe. Su respaldo a lo largo de todo el campeonato, Joseba Aldave Echeverría, nacido un 19 de mayo del 96, 27 años para este navarro de Yansi, un 82 de altura, 80 kilos de peso, flaguero de Garfe. Y vamos ya con la dupla azul, Xavir Ibarren, casas y Ibarren deportivamente, nacido un 11 de diciembre del 97, 25 años, el más joven del cuarteto, este Pamplones de Navarra, afincado en Vitoria, un 80 de altura, 78 kilos de peso y delantero de Garfe y su zaguero habitual, y el que le ha acompañado en todo el campeonato, Diego Iturriaga Urbiola, el navarro de Santa Aguda, ha nacido un 18 de octubre del 91, 31 años para este bravo pelotari, unos 78 de altura, 84 kilos de peso y el más veterano de los cuatro. Bueno, David, llegamos aquí, Miquel, después de 12 jornadas en las dos fases de liguilla, de los dos grupos, las semifinales en Aranda de Duero, y yo creo que llegan los mejores. Pues sí, la verdad que las parejas del campeonato, a priori, no daba, era complicado, ¿no?, decantarse por varias parejas, ya que ha sido nivel superior al que hemos visto en los frontones, y yo creo que llegan a la final los claros campeones, ¿no?, merecidos los cuatro pelotaris de hoy, las dos parejas creo que han sido las que se han merecido estar aquí en el día de hoy, y lo que está complicado es descansarse en el día de hoy con una de las dos. Bueno, pues ya la pelota en manos de Xavi Ribarren, aplausos del respetable, se cae el frontón, hoy día festivo aquí en La Rioja, y va a comenzar ahora mismo esta finalísima de la competición LEN 2023, al resto Adrián Prado de aire, y empieza atacando Xavi Ribarren, una de sus características principales, Diego Iturriala de derecha metiendo a Zaparayez, la zurda de Aldave, ya sacándola a pasear, ha puesto la pelota en el 7 para la devolución del de Sartaguda, el de Jansi encontrando losa alta, Miquel está claro que en principio, que esa pelota ya se va a escapar ahí, a Diego Iturriaga, el primer tanto cae del lado colorado, que rápidamente han ido al cestaño. Sí, lo tenían claro, pero por parte de Aldave parece que quería algo nuevo, pero me parece que no ha cambiado al final. Era lo que te quería comentar, lo que quizás en previo, y lo que han comentado también en la prensa, es que mayor potencial en la zaga colorada, Aldave en principio es el número uno en Garfe a día de hoy, y Xavi Ribarren, pues quizás un puntito por encima de Adrián Prado, lo ha demostrado a lo largo de todo el campeonato. Sí, bueno, el frontón también creo que va a tener hoy mucho que hablar, el frontón no anda mucho, el juego de Ribarren es de jugársela y ser artista en los cuadros alegres, y Prado siempre su faceta más importante es la seguridad, y él no falla ninguna pelota fácil. Bueno, pues buscamos a los sucesores, a la vaca y irusta, vencedores en la edición del año pasado, en la tercera edición de la competición Lenk, que vencieron a Echevarría a segundo, y el propio Iturriaga, que repite final en aquella ocasión en Lodosa, muy cerquita de su localidad, bien respaldado por el público, vaya golpe ahí en Losa Alta, va a morir ahí en el ocho, los problemas para Joseba, la pone en el verde, el ataque con esa paradita característica de Xavi Ribarren, bien defendida por Adrián Prado, nuevo Diego Iturriaga, ahí buena respuesta del zaguero de Sarta Aguda, Ter Navarro Soy en esta final, junto a un riojano, respaldado por la afición, y bueno, Miquel también, hay que comentarlo, el público, ha acudido en masa hoy, a secundar esta final, en un recinto precioso, y bueno, yo creo que es otra de las alegrías en la jornada de hoy. Así es, es una gozada ver el frontón así, como pelotar, y también, aunque tienes una presión añadida, creo que es un lujo, tener hoy las butacas de la garraga como están, y solo queda ahora poder disfrutar de una gran final. Y el partido duro de inicio, este segundo tanto, largo donde los hallas, Belsagan ahí en postura de Iribarren, tiene también golpe fuerte, quiere abrir hueco, el material fuerte, este que ha puesto en juego la pareja colorada, que está invicta en el campeonato, venció sus tres partidos en el grupo B, y luego también venció en las semifinales, en Aranda de Duero, ahí por el ancho, llega Dinam Prado, el zurbo con la derecha, el amago de Iribarren para Iturriaga, que no ha gozado del pelotazo, a medio frontis, también el de Jansi, la pelota parece más pensada, más contundente, que la que han puesto al principio de Azules, vaya rasgada de gancho, la defensa de nuevo del Riojano, el golpeo por pared de Iribarren, de Airel, de Jansi, y a segundo tanto estamos viendo, va a terminar en aplauso, seguro, en aplauso, seguro, el público puesto en pie, vaya remate de Xavi Iribarren, para abrir el marcador de Azules, que todo el partido sea así, Miquel, nos espera, delicia de la buena, ¿eh? Comienzo mejor imposible, con ese gancho, engañando al de Najera, preciosa la terminación, como siempre, sorprendiendo, en cuadros alegres, y tiene el día, la verdad que, para sujetar hoy a Iribarren, pues habrá que jugar mucho, de momento no, no se ve, ningún claro favorito, y Turrega, es el, como pelotari, es, yo creo que el más pelotari, de los cuatro, el poder de, de Jansi, es, notable, la diferencia de, por las dos manos que tiene, pero, yo creo que cada uno tiene sus armas, y hoy aquí en la final, no sabemos lo que, lo que puede pasar. Bueno, pues este partido que cierra, la competición Lenk, en este 2023, abría la competición, en Sartaguda, la victoria fue, para Iribarren y Turriaga, es el único precedente, que tenemos, este año, en competición, de un partido anterior, en enfrentamiento de los dos, 22-17, ante Prado y Aldave, pero bueno, de eso hace bastantes meses, esto comenzaba, prácticamente, a comienzos de año, y luego, el discurrir, ambas parejas, fueron, sumando con victorias, el resto de sus partidos, no la pone a buena, ahora, Diego y Turriaga, esa pelota, en pared, vuelven a adelantarse, colorados, buscando la que, crees tú, pieza más débil, en azules, bueno, depende, ya te digo, que el frontón, que le puede acompañar, al juego de Turriaga, pero, también, Miquel, la experiencia, de Diego, tiene que ser, un aval, en el partido de hoy, es el pelotari, que se ha curtido, en más batallas, de enjundia, vamos a decir, a lo largo, de su barra profesional, de hecho, ya, como bien has dicho, estuvo en la final pasada, por méritos propios, y esta vez está, prácticamente, por lo mismo, ¿no? Y acabaron mejor que empezaron, también el año pasado, y le ha ocurrido a él lo mismo, también, ha ido de menos a más, llegando a esta final, aunque una pareja muy defensiva, que alcanzó las semifinales, en aquel partidazo, en Najera, también, venciendo a Rettigui y Garmendia, partió también con muchísimo público, muchísima afición, que animaron a Prado lo indecible, a los cuatro, pero a Prado, si se puede, y se puede un poquito más, y alcanzó esas semifinales, luego, demostrando ese grupo B, que a las dos parejas del grupo A, que llegaron, tanto Arteada, segundo Irusta, Irusta finalista, el año pasado, y Uribe y Merino, que también tenía muchas ganas, Merino, de alcanzar esta final, como Riojano, sabiendo cuál iba a ser el marco final, pues se quedaron, en Aranda de Duero, en ambas semifinales, estas dos parejas, demostraron ser las mejores, las más fuertes, las más contundentes, y de momento, el choque, con seis minutos y medio disputados, va con victoria, por la mínima, de la dupla roja, que sacó ahora un material, un poquito más volandero, ha vuelto a ir a Cestaño, y yo creo que es lo que quiere, que Aldave, todavía se pare más, a la pareja azul, que Iribarren este, y Turriaga, lo más lejos posible, y ya empezando a dominar, y esto se les pone más complicado, si Iribarren además, no logra intervenir. Así es, yo creo que Aldave, es un punto más, en velocidad, con las dos manos, y en potencia, pero no hay que, no hay que, mira, 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 como la deja por dentro, y el tanto va a ser para Xavi, el segundo que consigue, como levanta el aplauso en los públicos, y es un poco, Miquel, lo que esperamos que vaya a ocurrir en el partido, lo avisábamos en la previa, y Iribarren intentando entrar, terminar los tantos, como delantero, chispeante que es, y colorados, pues el buscar evitarle, y jugar atrás, y yo creo que va a ser la tónica, el dato de todo el partido. Adrián termina también, muchísimo alante de, pero yo creo que, lo tiene que ver mucho más claro, ¿no? que el Iribarren, el Iribarren, yo creo que se la juega más, de más lejos, las jugadas, y siempre acierta, o casi siempre, o casi siempre, vaya. Bueno, últimamente están marcando unas tarjetas de remate, increíbles, por poquito, ha sido bueno ese resto, vaya lo que ha hecho ahora Diego Iturriaga, dos botes, levanta a la mano, el buen Miguel Ángel Santolaya, la hemos visto clara, los dos botes, pero ha sido buena, no ha tocado la raya de contra cancha, se apuró, Iribarren se pensaba que iba a sonar la chapa, al ajustar tanto. Y ahí hablábamos de la experiencia de Iturriaga, cómo ha sabido terminar ese tanto, ahí por pared, con frialdad, ahora está hablando con Xavi, metiéndole en el partido, no nos vamos, esto es largo, tiene mucha experiencia, y eso es un punto a favor también, en la dupla azul. Bueno, vuelve a corriendo el cronómetro, ocho minutos y medio, cinco tantos ya disputados, y espectacular para la pelota, llevamos varios meses esperando esta finalísima, el resto de Aldave, Iturriaga contactando con la pelota, y nuevo Joseba, viene el de Jansi, superando a Xavi Iribarren, intentando evitar a Alela, va a buscar a Adrián Prado, la mete por dentro, llega Xavi, le busca a la derecha a Prado, que también sabe ponerla lejos, el siete, el de Sartaguda, a medio frontis, mete bien en pared, va a morir en la cuquera del siete, deja pasar Prado, de nuevo para el golpeo de Aldave, quiere echarle una mano Iribarren a su zaguero, lo consigue, pero aún así, están dominando colorados, ahora, en estos momentos, el tanto, y el de error, ahora, el primero en el partido, se disculpa Prado ante Aldave, la ha visto clara ahora, le venía su jurda, pero no ha tenido suerte de Niquel. Creo que hoy va a ser importante, los fallos que tenga cada uno, los fallos no forzados, creo que van a ser importantes para el resultado, tanto, está la igualdad en el cartel, que yo creo que se va a decantar un poco, por los fallos que tenga cada uno, lesbios que tengan, y lo que le salga a cada uno en el partido. Pero Tari como Prado, que suele conceder muy poquitos errores en el partido, puede ser otra de las claves, el saque es corto ahora a Iribarren, no ha sorprendido finalmente a Aldave, que ha arrestado con la izquierda, y ahora se le cae a Xavi. Miquel, tú que has sido pero Tari, en partidos así, con todos tus amigos, la familia, el público, el frontón abarrotado, el gradilío de arriba abierto de la gradada, tiene que haber nervios, ¿no? La verdad que jugar en casa, pues eso, personalmente como pelotari, pues siempre que ha habido ambiente, he jugado mejor, pero cuando la mayoría de las personas son gente que viene a apoyarte a ti, a empujarte, pues quieres hacerlo perfecto, y la verdad que ese punto añadido de presión, pues te puede ayudar o te puede pasar mal rato, ¿no? Yo creo que estos dos últimos errores vienen un poco derivados por ahí, ¿no? Esa presión, el querer ayudar al compañero, el querer terminar. Iribarren lo veo muy decidido, más que nunca, en el día de hoy, hay que ser así, ¿no? Pero no sé si le va a afectar o le va a... Mira el gancho, ahora de Prado, la defensa de Iribarren, vuelve a ganchear el riojano, la respuesta del Pamplonés, que la va a buscar de nuevo de aire, ¡ay, que bien la ha dejado ahora por el rincón! Llega Prado, se escuda en la altura para defender esa pelota, está gustando la pareja acordada en cuanto a la defensa, yo creo que tienen muy bien estructurado el partido, y Azules a la ofensiva, la para por dentro, vaya juego de ataque estamos viendo hoy aquí, en Logroño, y esa chapa ahora a Lid Curriaga para conseguir... Qué pena, sí, por la seguridad un poco... La segunda igualada en el partido la tuvimos en el cartón 1, luego la volvimos a tener en el 2, así que es el tercer abrazo en el marcador que tenemos en la jornada de hoy, en este día especial, decíamos que buscábamos sustitutos a La Vaca e Irusta, ya saben, es la cuarta edición de este torneo, los primeros ganadores fueron en 2019 Uriona y Vergera, venciendo al propio Prado, que ya tiene una final, en aquella ocasión cayó junto a Irusta, Uriona y Vergera se llevaron esas chapelas por 22-17, y luego a La Vaca, quería decir, con dos victorias consecutivas, ejecutivas en 2020 y 2022, el cabreo ahora... Parecía que llegaba cómodo, pero no ha podido sujetar el gancho de Prado, y ese cabreo. Bueno, pues el canto para Prado, y hablábamos nosotros del palmarés, 2019, victoria para Uriona y Vergera, en 2020, La Vaca y Aldave repetía el de Alvistur, La Vaca junto a Irusta el año pasado, ya saben que el año del COVID no pudo haber campeonato, no estábamos todos encerrados en casa, pero ahora es un disfrute, ver cómo está el frontón, cómo está la gente, cómo está de animada, y estamos buscando aquí a los cuartos ganadores, ya saben también que tanto el público presente del frontón, la presa que está, y los técnicos de Garfe, votan también al MVP de cada partido, se dan 3-2 y un punto por parte de cada uno, hay un sumatorio, y hasta el momento el líder es Iribarren con 33 puntos, le sigue a Aldave con 32, tiene Iturriaga 30 y Prado 27, ya pues fuera de competición, Arteaga se ha quedado con 25 y Merino con 24, veremos las puntuaciones finales hoy también, porque es un galardón, también quieren conseguir dos a igualdad de puntos, sé que se lo lleva el integrante de la pareja ganadora, y si empatan los dos integrantes de la pareja ganadora, bueno, el gancho ahora de nuevo de Prado, como anima la afición de Johanna Adrián, empujando Nájera desde el minuto uno, como no podía ser de otra manera, y esto tiene que llenar de moral a Adrián, sí, 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 está claro que la actitud de Adrián es regalador, por eso tiene todos los títulos que tiene, la defensa creo que es mucho, lo que le ha hecho estar aquí, pero fíjate cómo terminan los tantos, con ese gancho marcadísimo que tiene personal, que parece que encoge el brazo y marca un gancho milimétrico, ¿no? Bueno, pues 6-4, las diferencias están siendo mínimas, de dos tantos en este momento, para la pareja colorada, que está siendo muy serio, yo creo que está arriesgando un poquito más la pareja azul, y de ahí también esa desventaja ahora por parte de ellos en el electrónico. Bueno, pues Prado con la pelota, nos vamos a acercar al primer cuarto de hora desde el comienzo del choque, 14 minutos y medio hoy de finalísima, aquí en el recinto Logroñés, donde tantas batallas se han vivido, ahí en el rebote vemos la figura del insigne Augusto Ibañosa que está, en Titín tercero, tantas veces tantos partidos disputados en esta empresa, tantos recuerdos con Augusto, hoy todos estos pelotaris siguen la estela del detricio, y el ataque de Prado no lo ha podido poner a buena Xavi Nibarren. Está sacando del partido ahora con esos ganchos en lenajera, Sí, yo creo que sin buscar mucho los límites, le está dando potencia, y le está saliendo bien la jugada de momento al de Najera, que como decimos ya tiene una final. Además creo que Colorado yendo unos tantos por delante, por poca que sea la ventaja, creo que siempre le ayuda a la pareja colorada. Les dará tranquilidad. Hablábamos que Prado tiene una final de 2019, de esta competición Leng, la más importante de Garfe a lo largo del año, cayó en ella. Aldave es de los cuatro, el único que se ha calado la chapela, saca por el ancho, Adrián levanta la mano pidiendo la falta, porque no ha pasado del cuatro, pero Miguel Ángel Santoraya no ha dudado en ningún momento. Así que tanto de saque para el Riojano. Aunque no tan ajustado, pero sí que iba a sacar ahí, ¿no? Ha pasado del cuatro esa pelota, y hablábamos nosotros, mientras han buscado las sillas y el primer descanso del partido, la dupla azul, vamos a comentarlo también, ha estado muy inteligente Adrián, en ese saque hacia el ancho, buscando sorprenderles, y ha encontrado lo que quería. Sí, ya te digo que yo creo que ha sido intención total, ¿no? Desde Najera, muchas veces, sobre todo los zurdos, suelen de vez en cuando sorprenderte con un saque así, aunque no, muchas veces no haces el tanto, pero sí que descolocas al zaguero y incomodas, ¿no? Por lo menos, ¿no? El resto. Lo suele hacer David Uribe, también, que es una de sus jugadas características, y yo creo que también a Zules, y hablábamos de la experiencia de Iturriaga, que yo creo que es el que le ha dicho a Xavi, venga, cálmate, esto todavía puede dar mucha vuelta, estamos en el comienzo del partido, tómatelo con tranquilidad, y ese es un punto de experiencia positiva, ahí vemos a Diego, casi... Sí, más calmado que... Muy calmado. ...delantero y... Y hablábamos de esa experiencia, Aldave, es el único que tiene Chapela en esta competición, y de los cuatro que están hoy presentes, y luego Iturriaga, que llegaba el año pasado también a la final, en una competición con seis parejas, este año con ocho, Miquel, cada día más nivel en Garfe, cada día pelotaris como Eneco Lavaca, Arteaga, Merino que regresaba a Garfe, Retegui Ví, Ladis Galarza, bueno, una plantilla, un plantillón. Bueno, con decirte que estoy preparando mi retirada, y no veo el momento, porque el nivel es claramente superior, al que uno sabe mayor, y estoy buscando un poquito... Pero sabemos que te estás entrenando, y que te estás poniendo infierno, para hacer un poquito el último partido que tienen en casa, que lo haga por... Un homenaje en Galahorra, un homenaje, y bueno, será un partido, pues no a este nivel, por supuesto, pero por lo menos para aguantar un poco, ¿no? Bueno, pues Miquel que se está preparando para ese partido, que también seguro que les mostraremos, llega atacando a Adrián Prado, vaya gancho, la defensa de Xavir Ibarren, espectacular, Aldave que golpea atrás, los problemas para Iturriaga, pero la va a llevar al verde, ahí está el de Sartacuda, llega buena, la deja Prado, de rodillas los dos, el público encantado, vaya espectáculo, el fronso, vaya pelotazo, ahora de Aldave, de aire, Diego Iturriaga, aplaude el público, y estamos en 8-4, la descuelga por dentro, y a la chapa Xavir Ibarren, las manos a la cabeza, mala suerte también, Mala suerte, y cada vez la diferencia de rojo, se va haciendo más peligrosa, en cualquier partido no afecta tanto, pero en una final, pues fíjate, esos errores, pues la cabeza puede pasarte malas situaciones, y pasarte por un calvario, pues sí, vamos a ver cómo reconducen, no está nada perdido, pero la diferencia en el marcador está clara, colorados concebiendo muy poquito, y azules arriesgando más, han hecho sus cuatro tantos prácticamente, pero de los cinco de diferencia que van colorados, también están ahí, los errores o las pelotas no puestas a buena, por el delantero, y el zager azul, que bien Prado está haciendo un partido, se ha escapado ahora, y hacia el ancho, peligrosa, Prado está claro que el juego ya está totalmente visible, cuál va a ser, que va a ser lo menos posible, darle velocidad a todas las pelotas que tenga, defenderlo todo, y cuando tenga la ocasión, terminar como el chave, la sensación que van a tumba abierta los cuatro, mira que golpeo, de aire al dave, busca el gancho, y de nuevo a la chapa, segunda chapa de manera consecutiva, ha sonado la chismosa, el fleje, gesto de ira ahora de Iribarren, reprendido por el público, lógicamente, tercer error de Iribarren, los dos últimos consecutivos, a la chapa, y sabe un poquito desesperado, ¿no? Sí, 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 está viendo que, claro, a ver, es una final, y puede que lo que le está pasando hoy, pues no lo haya pasado en todo el campeonato, ¿no? No, para nada, para nada, que lo ha acertado siempre, el 80 o más, pero mira que ovación, Sí, 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 el público agradece eso también, hombre, aquí lo que está claro es que, todo el mundo quiere ganar, no hemos venido a pasar el rato, y la chapa la quieren los cuatro, ¿no? Bueno, pues a seis, de diferencia, se ponen rojos, ellos intentando que por ellos no pase nada, estar inmutable, y seguir a lo suyo, en camino del 22, y del título, vamos a ver si hay reacción en azules, pero claro, arriesgar más no pueden, ¿no? Porque, así es, ellos lo que tienen que intentar sobre todo, es hacer un tanto más, poner una nueva pelota en juego, y buscar escalar tantos en el marcador, para por lo menos igualar el choque en cuanto al electrónico, y luego ver lo que ocurre en el tramo final del partido, ya superados los 21 minutos, desde el comienzo del choque, Prado con la izquierda, que bien, y Turriaga que está en el nueve, la pone en el verde, de nuevo Aldave, la verdad que, ahora mismo los dueños del partido son rojos, se juega, al ritmo que ellos quieren, están mucho más cómodos, Aldave, con ese poder que tiene, sujetando la pelota, y hace más daño que cualquiera, de muchos trajeros, golpeando con todo, fíjate, mira, 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 casi al rebote, desde el nuevo miedo, y Turriaga, y tanto para Joseba Aldave, que aprieta el puño, le ha puesto casi en el rebote, décimo primer tanto, para Rojos, y Aldave, ni un solo error, ni un solo error, como bien estamos viendo, parece que, que no ha sudado todavía, con el calor que está haciendo aquí, en el lado de la rada, están serios los dos, pelotarios rojos, centrados en lo que tienen que hacer, y creo que, para cambiar la mentalidad de Rojos, va a ser complicado hoy, va a ser complicado, va a ser complicado, pero, Ibarren ahora miraba y Turriaga, le decía, venga, vamos, algo tienen que hacer rápido, porque, si no se le van a escapar, en el partido, ya la diferencia es ostensible, Aldave, esta pelota es peligrosísima, vamos a ver la izquierda, de Iturriaga, segundo tanto consecutivo, para Aldave, perfecto, el golpe de Aldave, 12-4, donde la ha puesto, y van a buscar, el descanso, tantazo ahora, para el de Jansi, golpeando muy fuerte, muy largo, poniendo la pelota, lejísimos, dos tantos, de manera consecutiva, para el zaguero, Miquel, que no suele, ser, lo habitual, y, la pareja colorada, que marcha, al set, de, descanso, ahí les vemos, y a Azules, pues un poquito, más desesperados, intentando, buscar sus opciones, en el partido, que parece, que de momento, se les escapa, pero, estoy a buen seguro, que no han dicho, su última palabra, nosotros vamos a aprovechar, el descanso, de los pelotarios, para hacer también, un mínimo alto, en el camino, visitamos, nuestra galería comercial, y en unos segunditos, aquí de nuevo, con todos ustedes, desde el frontón, a Darraga de Logroño, en esta finalísima, de la cuarta competición, Lenk, en este 2023, regresamos, desde el frontón, a Darraga de Logroño, en esta interesantísima, final, de la cuarta competición, Lenk, de momento, con ventaja, en el marcador, para la pareja, Corrala, de manera, ostensible, en cuanto, al electrónico, ese 12-4, que marca, en la actualidad, ya han observado, a lo largo, de toda la primera parte, un frontón, a Darraga, abarrotado, para disfrutar, de esta final, yo creo que, un acicate, importante, algo más nerviosa, la pareja, azul, Miquel, pero, yo preveo remontada, aquí no se pueden quedar, Iribar, en el, y Turea, por mucho que estén dominando, Coloraos. Como aficionados deseamos, ¿no? Esa, esa remontada, azul, está claro que, que la comodidad de Coloraos es clara, ante el nerviosismo, sobre todo del delantero, ¿no? De, de Pamplona, que intenta hacer lo que siempre ha hecho en todo el campeonato, y en el día de hoy no le está saliendo. El saque muy bueno de Prado, y secundado ahora por Aldave, vamos a ver que es lo que han comentado en el tiempo de descanso, la pareja azul, pues supongo que se tienen que olvidar un poquito del marcador, Miquel, ¿no? E ir a hacer sus tantos. Algo tienen que hacer, no sé si se olvidase el marcador, pero, si te das cuenta, el Dabe, también parece que lleva una pala ahí en la mano, ¿eh? Fíjate, ahora se le escapa un poquito. Pero van todas tocadas, de momento, Utrera está respondiendo bien, está sujetando las pelotas, vamos a ver si la acompaña a Iribarren, y hace el juego. La para ahora, Prado, que le ha engañado con la postura, hay casi, sube media pared, Xavi Iribarren, decimotercer tanto. La mentalidad de Colos es brutal, es una mentalidad de ganador, y más con el campeonato por delante, creo que... Se están viendo cómodos, cada vez más dominadores, les sale lo que ellos habían pensado antes del partido, y a Azules les está pasando todo lo contrario, según habían visto todo en su casa, ya antes del partido, les está saliendo lo contrario, no me entran los tantos, ellos, he dudado ahora justo entre el ancho y la pared, y esa duda ya no me ha hecho llegar, y claro, esto todavía le dan más tranquilidad a Azules, y el nerviosismo, yo a Diego lo veo, pues, claro, dominado, y otra cosa tampoco puede pasar a hacer, más que sujetar, pero a Iribarren el más nervioso, no le está entrando el tanto, y mira ahora, la pilota es de desesperación. Quiere terminar, y al final cuando vas por detrás es más complicado, igual que cuando vas por delante haces cosas que no haces normalmente y te salen, pero yendo por detrás y como tiene el partido ahora mismo, creo que se está equivocando en ver el partido, como afrontarlo. Quizás ahora, más que atacar, debería intentar defender hasta encontrar el error de Rojos, y luego ya, con su material, intentar la remontar, pero es que ahora se han puesto diez tantos arriba. Está viendo que Aldave tiene un poder terrible, y que no quiere dejarle tampoco pelota a él. No hay mezquicio en Aldave, resta ahora de aire, pero mira que respuesta, y vuelve a intentar, pero el canto ahora de nuevo para Aldave, porque, y Marra se está equivocando. Ahora mismo claramente, Xavi ha entrado en barrena, otro descanso no les vendría mal, también te lo digo. Sí, por cambiar un poco el ritmo, sí, pero creo que aún así. Y además no pueden ir al cestaño, mientras no consigues el tanto, no puedes ir a cambiar de pelota, y todo eso está pasando por su cabeza ahora. Complicado todo lo que piense es complicado, luego cuando tenga la pelota va a pensar, como es lógico, dos o tres cosas a la vez. Y aquí no hay concesiones, esto es competición, colorados no deben perdonar además, porque a poco que levantes un poco el pie, igual se te vuelve el nuevo en contra, y dices, ¿en qué momento me ha apiadado un poco de la ventaja que tiene el marcador? Lo vimos en semifinales también, la competición en las liguillas han sido partidos súper peleados, en cuanto también al marcador, pero en las liguillas fueron contundentes, tanto en su victoria a Prado y a Aldave, como Iribarren y Turriaga, como casi con la espalda en el rebote, va a atacar Prado, lo hace bien, defiende y Turriaga, Aldave con problema, la va a buscar de nuevo, y ahora Prado en el ancho, ¡terminada! El normal ya, si dejas una pelota a placer al contrario, es tantos para sufrir o para perder tanto, pues cuando no te salen y tienes todo en contra, pues no te quieren imaginar, lo que no esperábamos nadie quizá era esta diferencia en el trono. En absoluto, creo que las dos parejas son merecedoras de estar aquí, por sus triunfos, por su nivel de juego, y está claro que no le están dejando... Incluso un puntito por encima de Iribarren y Turriaga, porque les habían ganado en la fase de liguilla a esta pareja, estaban invictos, ganaron las semifinales, con lo cual, para muchos, todavía un puntito por encima en el favoritismo, y mira, ahora se están viendo 16-4, pero claro, Iribarren no deja pasar una pelota, o sea, está un poco revolucionado, Prado buscándole las esquinas, ¡qué bien ahora! ¡Vaya dejada en el ancho! La gente con ganas de partido, con ganas de enfrentamiento... ¡Hombre, todos! Para mí es un tanto más bonito de partido, ¿eh? Vaya dejada corrida por el ancho, por parte de Xavi, que rápidamente también ha ido al cestaño. Miquel, tú como experto, ¿qué crees que es lo que deben de buscar ahora en el material? Pues, lo que deben de buscar no sé, pero sí que sé que están en el momento límite, de hacer algo de magia con la pelota, alguna estrategia especial para poder ver algo diferente en el rumbo de la final, y te puedo recordar, por ejemplo, algo que me había en la cabeza, ¿no?, del zorro de Lassum, de la leyenda de Lassum, Retei Segundo, que me aconsejaba, ¿no?, que en momentos así iguales de estaño hay que mirar ese material que incomode, al contrario, casi, casi más que pelota que te vaya a ti, ¿no?, así que igual hago así, y ya te digo que algo mágico tiene que pasar para que pueda dar la vuelta hoy a la final aquí, que vaya racha, una atacada de 14 tantos de colorados, desde el 3-14 por debajo en el marcador, para colocarse ahora con este 16, perdón, quería decir, desde el 3-4 hasta este 16-5, 14 tantos, son muchos para una final, pero esperemos que la magia de Iribarren, como ha resurgido en este último tanto, vuelva a repetirse de aquí hasta el final del choque, ha vuelto a sacar el pamplonero, la para por el rincón, y llega Adrián Prado, ahora de nuevo vuelve a entrar de aire, ahí está el de Najera defendiendo con la derecha, de nuevo, se ha vio, no se la juega la derecha, dos dejadas de manera consecutiva, bueno, si de alguna manera tiene que ser Miquel, tiene que ser de esta, así es, ya sí o sí tiene que, es un juego además, sabe hacerlo bien, lo que pasa es que la presión que está teniendo aquí en el Barraga, pues es extra, así que, apoyo a que siga así, que no le quedan muchas opciones más de hacer, para poder dar la vuelta, y vamos a ver si consigue por lo menos avanzar, y estar un poquito más cómodo. Tercera dejada de Xavi Iribarren en el partido, buscando la reacción a Azules en esta final length, en esta cuarta edición, corta el resto de aire, Adrián Prado, que está cojando también una magnífica actuación, y se le escapa la pelota a Diego Iturriaga, al colchón superior del Frontis, qué mal momento para esto, ¿eh, Miquel? Pues sí, una lástima, pero suele pasar, esto es la ley de Murphy, y quiere sujetar, quiere buscar esa última losa, para que no le complique, en cuadros delanteros, y lástima que solo el colchón superior. Ahí vemos cómo se le va a escapar la final, después del golpeo de Prado, ahí a Diego Iturriaga, que a pesar del dominio constante de Aldave, que está siendo el mejor de los cuatro, está aguantando, está sentando a su pareja, le está dando buenos consejos a Xavi Iribarren, para meterlos en el partido, y ahora lastimosamente ha sido a él, al que se le ha escapado la pelota, Adrián Prado de nuevo, con el poder del saque, como dice Miquel Garrido, nuestro comentarista, hoy aquí en el recinto, Logroñés, ataca Prado, la defiende Xavi Iribarren, despeja bien el Riojano, Aldave de aire, vaya condición técnica y física, de los cuatro pelotarios, la botibolea ahora, Iturriaga, levanta de nuevo la pelota, el de Najera, responde el de Sartagudala, para por el rincón, Prado llega Iribarren, el juego sigue intenso y vistoso, en esta final, Leng, el golpeo atrás de Iturriaga, que bueno, vaya recurso, de Josebaldave para ser buena, golpea atrás, Iribarren, eso va a ser ya casi imposible, no lo lleva Aldave, deja pasar Iribarren para Iturriaga, la cruza, la cruza, la cruza, eso va a ser imposible, pero lo va a tocar al Degue, vamos a ver si toca a Fronti, y si lo hace y se marcha a la contracancha, vaya tanto, se cae el frontón, la gente de pie, Miquel Garrido, vaya tantazo, para el 17-7. Increíble el poder, como decías, físico, de los cuatro pelotarios, al Xavi, que esa pelota casi también le entra, la verdad que increíble el físico, y con la calor que ha de aquí, le da rara. Uno de los mejores tantos del partido. ¿Te desgaste por lo menos? Yo creo que sí. Bueno, y por lo menos hay caído, en este caso del lado azul, que son los que están buscando la remontada, que mérito en esa pelota de Aldave, que llevaba ya un par de ellas de aire, en la defensa, y es que ha tocado el verde, ¿eh? Ha tocado el verde, la verdad que Aldave está en su mejor momento, lleva ya dos temporadas siendo lo mejor de los zagueros, y lo estamos viendo hoy, Yo creo que azules se lo creen, ¿no? Aunque muchos en el frontón dirían que no, pero ellos dicen, hasta que no hagan el 22, nosotros tenemos oportunidad. Tiene que ser así, ¿no? Ya sabes cómo es este deporte, la pelota hasta que no se llega a cada turn 22, pues hay partido, nunca se sabe lo que puede pasar. Como hemos comentado, este mismo partido se ha jugado y no tiene nada que ver con lo que estamos viendo hoy, ¿no? Exactamente, hemos dicho antes que este partido se jugó el primero, además, de competición, con victoria en ese caso para Irribarren e Iturriga, y que hoy lo van a buscar, a pesar de estar todavía 10 abajo en el marcador, colorados jugando muy seguros, muy tranquilos, y ahora mira, pues la suerte, ya correspondido a azules, esa pelota que le ha botado mal al Dabé, claramente, qué rabia da eso en el frontón, ¿eh, Miquel? Sí, da rabia porque además era una pelota que podía hacer mucho daño, pero bueno, en este caso, para nosotros, por lo menos siendo un poco egoístas, nos da un poquito más de festival, ¿no? Y de disfrute del frontón, y para ellos también un poquito de respiro. Se ha muerto ahí, y al Dabé ni se lo explica, además en un recinto como este, ¿no? Con este pavimento, con este ahí bien pulido, el adarraga, un poquito más lento de Frontis, y la parada ahora por el rincón, para el Ibarren comienza la remontada de azules, todavía se lo creen, un tanto menos para intentar igualar el partido, y calarse las chapelas hoy aquí, en el recinto Logroñez, noveno tanto para azules, la verdad que la suerte que les ha faltado antes, la están encontrando ahora, no sabemos si es tarde, pero ahora está ajustando perfectamente a la chapa, y los tantos están cayendo de su lado. De tarde no sabemos si es o no es, pero que lo tiene muy complicado, la verdad que está clara, pero Ibarren es un juego en todo el campeonato, el juego la ha llevado a estar aquí en la final, y la lástima es que eso, que la primera parte del marcado ha hecho que tenga esa desafortunada acierto, en los cuadros alegres cuando acertan siempre a la perfección, ahora parece que la jugada le está saliendo bastante mejor y milimetradas, vamos a ver si consiguen el milagro. Está el nave terrible, vaya mangazos, cruza, está en todos los sitios, qué rabia le daba antes, veíamos la repetición a Prado, el no haber conseguido tanto anterior, ¡ahí ahora va a tener suerte! Yo creo que ha sido de escapada, pues yo creo que también, pero la fortuna, dos botes claro, sí, antes se les acompañó a Azules, y ahora pues ha ido del lado de Colorados, yo creo que buscaba golpear mucho más fuerte y más lejos a Adrián Prado, con ese golpeo de sotamano, pero él ha salido una carambola corta de Zurda, ahí justo a los pies de Ibarren, ahí lo vamos a ver, yo creo que quiere darle con todo, y bueno, se le escapa un poquito del pelotazo, aparece izquierda, y ya imposible, alcanza a ver Ibarren la bola, pero a dos botes claros. En esta perspectiva además, se ve más claro que Prado quería soltar con todo, está jugando muy serio, ya es un pelotari que es ganador, y que hace las cosas muy serias, pues hoy no te digo nada, pues lleva tres ganchos Adrián Prado, una parada, un tanto de dejada, en el ancho, y una escapada junto a un saque, y un solo error, lo comentábamos al principio de la retransmisión, que si Colorados hacían más errores de los estados, excesivos, se les podía complicar, pero bueno, esa paradita que intentaba de aire, y ese ha sido el único error de Prado, y eso hace que todavía estén sumando mucho, porque en defensa lo están haciendo increíble, él, un error, no forzado, y al dave ninguno, claro, si no les concedes nada a los rivales, eso suma muchísimo, cuando de nuevo están en las sillas, en el sedito Sofren, los dos jueces, ahí cronometrando el tiempo, y bueno, yo creo que Iturreaga todavía, diciéndole, todavía les quedan tantos, no han hecho el 22, Xavi, tranquilo, vamos a ver si volvemos a hacer otra atacadita, de cuatro o cinco tantos, nos volvemos a arrimar, ellos se ponen nerviosos, el público expectante, aquí en el Adarraga, ante el resultado final, y yo creo que todavía, Iribarren, pues sigue siendo un manojo de nervios, ahí lo vemos con la toalla, encima de la cabeza, intentando abstraerse, ¿no? Sí, su draguero Iturreaga es ya veteranísimo, ¿no? De estas batallas, es muy pelotari, y está intentando, pues eso, que no pierda la calma, que haga su juego, pero con esa cabeza que sabe, para terminar los tantos, pero la verdad que ya estamos viendo, que es complicado, ¿no? La gente que hay, el calor, el ambiente, y luego el marcador, por supuesto. Las amistades que han venido, con casi un autobús, a animar a Iribarren, que ya lo hizo el día de su debut en Legutio, y el marcador, por muy adverso, les doblan en el electrónico, 18-9, en rojos, azules, Adrián Prado, sacando de zurda, intervenir de aire, Iribarren cortando el saque, el golpeo atrás, más lejano, potente, cada vez parece que vuela más el material, con la espalda en el rebote, y Turriaga, la lleva buena, Josebal Dabe, le saca casi dos o tres cuadros, en la pegada, interviene Prado, este material todavía más volandero, como exige a Aldabe, a Iturriaga, contando ahí desde el 7, un golpe del de Yansi, en el Navarro espectacular, ya no recula Iturriaga, se ha puesto ahí, las que me venga de aire, también le echa una mano, Iribarren, Aldabe, a Boteba ahora, Itu, mete bien por pared, vamos a ver si hay problemas para Aldabe, lo soluciona como siempre, Iribarren de aire, sigue dominando el tanto, Colorados, ataca, Xavi, vaya gancho, la defensa de Adrián Prado, increíble, el riojano, vamos a ver que alaza, el Pamplonés, golpea fuerte, de aire Aldabe, otro tanto grande, aquí en esta final de la Darraga, como la corta Iturriaga, con qué intención, la defensa de nuevo, de Adrián Prado, partidazo aquí, vaya golpe, ahora enorme de Itu, la defensa de aire del Navarro, viene el de Yansi, se queda ahora sin fuelle, Iribarren, ataca Prado, golpea por el ancho, Iribarren, de nuevo, vuelve a reconducir el tanto, Adrián Prado, intenso, este tanto en estos momentos, aquí en la Darraga, Aldabe con problemas con la zurda, la pelota llega buena, Iribarren con todo, a los pierde Adrián Prado, la va a matar, ahí la para en el rincón, tanto para Azules, las manos a la cabeza, de Adrián Prado, el público encantado, vaya final, estamos disfrutando, a pesar de la distancia en el marcador, ahí los tienen, prácticamente los cuatro por el suelo, Miquel. Pues sí, ha sido un tanto exigente, no lo siguiente, con ese error, que no se esperaba, bueno, no se esperaba ninguno, se había dibujado esa paradita preciosa, pero se la había debido a Aldabe, está ahí mismo, pero no acertó en darle el golpeo, y esa fortuna ahora para Azules, que suspiren un poquito. Lo que están sufriendo ellos, físicamente, Azules sobre todo, porque van debajo en el marcador, pero con competición y todo, espectáculo en los partidos de parte. Sí, la verdad que, bueno, si tú miras cualquier partido, yo creo que en cualquier empresa, el pelotari, aunque vayas de exhibición, le gusta llegar al cartón 22, es una casta especial la que tenemos los pelotaris, y hoy, ¿qué te voy a decir? Con este frontón, con el recinto lleno, y luego, además, es que el espectáculo lo da cada pelotari, está haciendo subjuego, que es lo importante, y sería un error que no lo harían así, que serían más seguros por llevarse la chapela, pero están haciendo, yo creo que lo que tienen que hacer, no está saliéndole a los Azules el juego de todo el campeonato, pero eso también es parte de la pelota. No les está saliendo Miquel, porque lo están haciendo prácticamente todo bien, salvo esos momentos de las chapas de Irribarren, pero sí, claro, defendiendo lo que defienden colorados, es muy difícil encontrar el hueco donde meter el tanto, aún así, vuelven a restar un tantito más en su desventaja, a ocho, se ponen Azules, siguen creyendo, les faltan cuatro colorados, los van a sufrir hasta el final, esto es como cuando entras en el nube, que te metes adentro, esas últimas cinco piedras, son las más duras de sacar, y Azules, como decíamos, a tumba abierta, la dupla Navarra y Irribarren Iturriaga, pelota a placer para Prado, busca Itu, que ya prácticamente va a intentar cortar todas las pelotas, que no le dominen, se coloca ahí entre el seis y medio y el siete, y al devolverlo todo, ahí va a insistir Aldave sobre la defensa de Iturriaga, Prado que deja pasar para el martillo pilón, ahí va, bueno, 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 vaya pelota ha llevado ahora Iturriaga, la defensa de Prado, y se le cae ahora a Irribarren, nuevo tanto para la colorados, va a poner el ejemplo de Aldave, como, iba a decir martillo pelón, pero como la deep blue esa de, de forjado a fuego, ¿no? que está ahí big man, big man. Todo que digas es poco, ¿no? Aldave, la verdad que, como ya lo has dicho, los colorados están haciendo partidos, ya de normal, son pelotas en serio, que no hacen ninguna tontería, desde hoy ya, están haciendo casi, casi el partido perfecto. Como sabe Adrián, la importancia de este tanto, Has visto ese gesto de rabia, de, ahora, ahora, ya casi los tenemos ahí, estamos muy cerquita del, del 22, y este tanto para ellos, ahí, siguiendo, defendiendo, buscando obligar a Azules, y al final ha caído el tanto, del lado de la pareja colorada, y marcha, en por de las chapelas, aquí en el Javier Adarraga de Logroño, saca Adrián Prado. Están viendo ya con las chapelas en la, en la cabeza. Bueno, les quedan tres tantos, los van a sufrir, Azules se lo van a poner, difícil, a buen seguro, y Turriaga, que ya ha decidido entrar a todo aire, y son posturas que, que domina, va muy bien, ¿no? Y Turriaga, y cuando tiene ocasión, se adelanta, le gana, todos esos metros al frontis, y lo hace, lo hace perfecto, ¿no? Sí, pero claro, lo que se sufre, y el tema de las manos, que cada vez vas golpeando en un lado, no es como a bote, que la pelota la controlas más, la metes mejor en la mano, y al daves que no frena, partidazo del joven pelotari de Jansi, bien acompañado por Prado, ahora había abandonado un poco el ancho, pero Adrián, no ha visto ahí el hueco, Iribarren, vuelve a insistir por el choco, y Turriaga de nuevo de aire, y además abriendo hacia el ancho, pero es que, Josebal Dabe está en todos los sitios del frontón, y tranquilo, y Turriaga, como mete a pared, está haciendo un buen partido, Turriaga, a pesar de la desventaja en el marcador, ahora golpea con la izquierda, yendo hacia adelante, este material que ha sacado a Azules, domina un poquito menos al Dabe, recorta un poco el bote, y eso hace que Itú esté todavía más tranquilo, esa pelota va a ser buena para Prado, pero, ahora sí, como ves, cerca de Frontis, y ya tiene que tener muy clara, si no se complica, para terminar, no se complica, busca la buena buena, y si no, a ver si llega el error, por parte, de la pareja azul, y Turriaga, se le cae, bueno, la verdad que la paliza para Itú, está siendo impresionante, lo hemos dicho, de tanto golpeo de aire, tantos metros, final, es muchísima paliza, para el zaguero de Sartaguda, que aún así ha conseguido dos tantos en el partido, de su quinto error, y sobre todo, yo creo que lo que más le pena, son esa pelota al colchón, donde ha podido estar la clave del partido para la remontada. Sí, de los pocos errores que ha tenido el de Gosa, que se ha ido a esa pelota al colchón superior, y bueno, son muchos componentes los que tienen azules en contra, y algunas también tenía que tirar. Y Colorado es más cerca de la orilla, pero hay que pisar, porque si no, si no haces pie, todavía te sigues ahogando, si dejas de nadar, o sea que van a tener que nadar hasta el final, vuelven a conseguir esa ventaja de diez tantos, que les da tranquilidad, para afrontar el resto de lo que les queda de partido. Y de nuevo la pelota en juego, el público encantado, seguro que ustedes en sus casas también, retransmitiéndoles esta final, LENG 2023, en su cuarta edición, ya lo saben, a través de la Siete de la Rioja, de Castilla y León Televisión, de Navarra Televisión, de Tele Bilbao, de Telodonosti, de Televitoria, y como siempre, el canal de YouTube, de Garfé, y en la web también, de la promotora Calagurritana, ataca Adrián Plado con el gancho, eso va a ser definitivo, no, la lleva Inibarren a buena, vamos a ver que hace Prado, con frialdad, la deja en el rincón, golpetado para Inibarren en pared, y el 21 para Colorado, ya están a las puertas de la victoria, las puertas de subir a lo más alto del cajón, que bueno el gancho, esta defensa ha sido increíble, como la ha podido poner a buena, y ahora ahí la ha dejado en el rincón, Xavier Inibarren, que si no se le ponían en el 21, y la ha tocado, pero no la ha puesto a buena, Prado ahí también contento, enseguida preocupándose por su compañero, que está ahora todavía en pared, intentando recuperarse, vaya defensa, la defensa ha sido increíble, todo el tanto, todo el tanto ha sido precioso, y además para el propio Prado, que todos estamos diciendo, que la victoria se está sentando en Aldave, y ahí como le felicita, le dice, venga, bueno no saben ponerse de acuerdo, están tan nerviosos ya, que no saben cómo ponerse de acuerdo, y ahí se levanta Xavier Inibarren, el aplauso de toda la darraga, a un chico que lo ha dado todo hoy por ganar, aunque la suerte no le ha contado. Por supuesto, hoy ha sido el día negro para el pelotario de Pamplona, que el juego no lo ha acompañado, es así la pelota, es una lástima, mira la defensa, cómo se lanza, y ahora Prado, que ha estado con frialdad, amagando el golpe atrás, porque eso le ha asustado Ituraba, pero que lo ha hecho todo el partido, pero ahora, ahí con toda la tranquilidad del mundo, y ahí, mira, ojo, ojo, porque va con todo, bueno, golpea con el pecho, con la cabeza, la rodilla, qué valiente. Sí, ahí estamos viendo que, aún con la ventaja tan importante, pues, le están dando todo. Sí, porque podría decir, bueno, igual ya con la, pues en su cabeza no tiene la final pérdida, ni con el 21-10, ahora está ahí dolorido en la silla, yo creo que han hecho bien en parar, de nuevo, y luego, pues ese aspecto detrás de los pelotaris, de la grada, ¿no? Eso es lo mejor casi, ¿no? El ambiente, el empuje de nuestro deporte, que tiene, la respuesta que tiene, como estamos viendo, y poco que decir, ¿no? Que estamos viviendo un partido muy exigente, sin, en el cartel, no refleja el marcador que estamos viendo, pero bueno, como te digo, ha sido nuestro deporte, y hoy toca sufrir azules. Si no nos dijesen que el marcador está así, nos quitan los tres errores de Iribarren, esas dos chapas, y el saque ese que creían que había sido pasa de rojos, estaríamos diciendo que el marcador está equilibrado, seguramente en favor de colorados, pero que no te llevarían tanta distancia, o tanta desventaja en el marcador. Bueno, pues 21-10, a las puertas del triunfo, la pareja colorada, sacará además para intentar ganar el partido, si no lo hace en esta ocasión, lo tendrá que conseguir al resto, y si no lo hacen al resto, pues problemas para ellos, la ventaja, pues la habrían perdido. El aplauso de todo el Adarraga, de toda la afición riojana, y la que se ha acercado a Allende, de las fronteras de esta comunidad, para disfrutar de esta finalísima, ahí va Adrián Prado, por su chapela, Aldave a por la segunda, y Azules a ponérselo imposible, para intentar la remontada, aquí en el frontón Adarraga, Aldave vamos a decir que a Iribarrense, le cae la pelota, triunfo, y victoria final, para Prado y Aldave, en esta cuarta edición, de la competición, Lengen, salvo deportivo, entre los dos pelotarios, doce tantos de diferencia, al final, vaya abrazo, se están dando, las dos parejas. Lógico, ha sido un esfuerzo brutal, el que han hecho, merecidos los vencedores, creo que no hay ni una duda, de que las chateras, están bien ganadas, dentro del campeonato, y en el día de, pues eso, de Azules, no han estado como les gustaría, y el Navarro, que se la ha jugado, y lo que no ha salido, en todo el campeonato, pues hoy, le ha faltado. Bueno, le ha faltado, pero del espectáculo, hemos disfrutado, las finales a veces, también son así, no hay más que coger, los palmarés, de otros años, y ver los resultados, aquí no se concede nada, pero aún así, hemos visto, un partido espectacular, y hemos disfrutado, un montón, pues que decirte, Miquel, que ha sido, un placer, como siempre, te esperamos aquí, y el día de tu, despedida, lógicamente, este día no podrás hacer las dos cosas, narrar y, y jugar, un ajusto justo, así que ya, poco a poco iremos, poco a poco, pero bueno, como sé que has disfrutado, también de, de esta final, nos vas a dejar, hoy aquí, para dar los últimos datos, y ver la presencia, en el podio, de los protagonistas, y nos vemos en otra ocasión, Miquel, ha sido un placer, perfecto, un placer, hasta pronto, bueno, pues tras despedir, a Miquel, mientras siguen los actos, protocolarios, para, eh, la realización, de la entrega, de las chapelas, el podio, también la valoración, al pelotari, más, valioso, de todo el campeonato, no solo del partido, ya les adelantamos, que Aldave, y Prado, se han llevado, nueve, puntos, en el MVP, de hoy, Diego Iturriaga, cinco, y Iribarren, finalmente, tres, nosotros vamos con el resumen, estadístico, del partido, en un choque, que finalmente, ha durado 51 minutos, y siete segundos, y en el que se han repartido, 350, pelotazos, a buena partidazo, hoy, aquí, en el frontón, Adarraga, de Logroño, en esta cuarta final, Lenk, vamos con los datos, separados por delanteros, ocho tantos terminados, para Dien Prado, un solo error, no forzado, siete tantos terminados, en ataque, para Iribarren, siete errores, no forzados, destacando los tres ganchos, de Prado, sus dos tejadas, una parada, y un tanto de escapada, Iribarren, pues que ha conseguido, finalmente, dos ganchos, tres dejadas, y dos paradas, que bueno, le ha sonado, en más de una ocasión, el fleje, en la jornada de hoy, en el recinto, riojano, los datos de los zagueros, al Dago B, inconmensurable, ni un solo error, y dos tantos hechos, finalmente, uno a la zaga, y otro por arrimada, en pared izquierda, y Turriaga también, dos tantos terminados, una dejada preciosa, y un tanto a la zaga, y al final, cinco errores, ellos un colchón, que evitaba, esa posible, remontada, todavía, lo pensaban, lo soñaban, lo han peleado, azules, pero, no han podido llevarse, el triunfo final, aquí, en el recinto, riojano, vamos, con el que, para nosotros, ha sido el mejor, tanto del partido, ha habido dos, sobre todo, aquella pelota, que ha llevado, finalmente, Aldabia, buena, aunque ha pegado, en la contracancha, pero le vamos a dar mérito, también, a Adrián Prado, con este gancho, para sumar, el dígito 21, y ahora, con esa dejadita, en el rincón, el riojano, hoy, ha sido, el perfecto, acompañante, para José Valdave, Quijote y Sancho, Sancho y Quijote, para, lo que van a hacer ahora, subir a lo más alto, del podión, y calarse las chapelas, recibir los trofeos, segundo, título de competición, Lempara Aldave, lo conquistaba, por primera vez, junto a Eneco, la vaca, lo va a hacer, en esta ocasión, en compañía, del riojano, Adrián Prado, ahí vemos, la culminación, al que hemos decidido, finalmente, como el mejor, tanto del partido de hoy, aunque ha habido, muchos y buenos, también por parte, de Iri Barren, de Iturriaga, y de, Aldave, bueno, pues, ya parece que está, todo listo, ahí se dirigen, los subcampeones, Diego Iturriaga, que vuelve a ser, subcampeón, tras la edición, del año pasado, en el San Francisco, Javier de Logodosa, junto a Echevarría, segundo, ahí suben, al segundo, puesto, del cajón, hoy, seguro que para ellos doloroso, pero cuando, lo vean, con el tiempo, estarán también orgullosos, de haber llegado hasta aquí, nuestro buen amigo, Fernando, haciéndole, entrega, de los obsequios, y el aplauso también, de todo el Adarraga, para unos, meritorios, subcampeones, la dupla, Navarra, Navarra, Iri Barren, Iturriaga, y vamos a ir ahora, con los más contentos, del frontón, de Logroño y de La Rioja, el aplauso de sus compañeros, la felicitación, deportiva, de Iri Barren, Iturriaga, para Adrián Prado, y José Valdave, ahí, en el primer puesto, del podio, un poco circunspectos ahora, no sabiendo qué pensar, ya sonríen, parece que van, destensando, lo que ha sido, esta finalísima, y ahí, Fernando, junto a Augusto, y Valles, aquí está, en Titín, tercero, el pelotari más insigne, de la historia, de la pelota riojana, y ahí, poniéndole las chapelas, qué bien les quedan, y ahora, después de saludar, de nuevo a Augusto, ahí, a todo el frontón, los campeones de la LEN, 2023, Prado y Aldave, Aldave y Prado, este es el podio, y bueno, el galardón final, que ha sido, como no, para Jose Valdave, con 46 puntos, es el que lleva, se lleva el MVP, a todo el campeonato, lo ha sido hoy, y lo ha sido, como no, a lo largo, de todo el campeonato, en Durapuna, sobre todo, con Xavi Ribarren, bueno, la felicitación de David Garrido, el gerente de Garfe, y nosotros vamos, con la entrevista, a los dos protagonistas, a los dos campeones, Bueno, felicidades campeones, vamos a empezar, con el Riojano, vaya día más grande, para ti, pues sí, muchas gracias, lo primero, pues sí, el frontón a la raga, prácticamente a reventar, y pues, increíble, jugar en un ambiente así, y encima poder ganar, lo que has tenido muy claro, desde el principio, sí, sabíamos que, teníamos que endurecer, el partido atrás, porque bueno, adelante, siéntase el juego, y Ribarren, pues es complicado, y creo que, desde el primer momento, hemos cogido ventaja, hemos sabido, sumar entre los dos, y la verdad, que ha ido todo rodado, Qué bien se juega, con este chaval, la verdad, que es una, es una pasada, nada más que pegar, pelotazos al nueve, y defiende, de todo lo que hay más, y la verdad, que un lujo, jugar con él, Joseba, el partido perfecto, sí, bueno, yo no esperaba, que ganáramos, con tanta diferencia, en el partido, igual, en muchos ratos, nos hemos visto, atacados, pero, yo creo que, con la atacada, que hemos hecho al principio, jugando serios, cargando atrás, luego Adrián, atacándole con velocidad, a Xavi, yo creo que, esa diferencia, pues era difícil de salvar, y eso nos ha hecho ganar el partido, yo creo. Un error, y las dos pelotas, que nos han puesto a poner, una ya, atrás en el rebote, que han pegado en la contracancha, otra ahí pegadita, a pared, el público, bueno, no sé qué os ha parecido hoy, el Adarraga, la afición, cómo os ha acompañado, os ha animado a los cuatro, y yo creo que eso todavía, ha hecho más grande esta final. Pues sí, yo creo que nunca había jugado, con un frontón tan lleno, animaban mucho, encima Adrián, siendo de La Rioja, nos animaba muy fuerte, y eso también ha influido, fallos, sí, yo creo que he hecho pocos, pero no sé, yo creo que, al colocarme, no me sentía muy a gusto, aunque me saliera la pelota con velocidad, no lograba estirar la pelota alta en el frontis, por lo menos me he ceñido a no fallar, y a intentar defender, y a trabajar. ¿Tú lo llevas todo? ¿El galardón también al MVP, el trofeo, la champela, poco más se puede pedir? Pues sí, creo que estamos trabajando mucho, y este trabajo también es en parte a mis entrenadores, que me ayudan mucho, y quería también agradecer a Riz Jamar, que me lleva el trabajo físico, y no se ve su trabajo, pero en la cancha intento reflejarlo, y pues muchas gracias a él también. Victoria, con el triunfo, no habéis hecho mucha pareja, veis, no me venos a más, el día es el primer partido, frente a Iribarren, y Turriaga, en Sartabuda, pero luego a partir de ahí, crecer, 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 y sumar mucho como pareja. Pues sí, creo que en el primer partido del campeonato, no tuvimos buenas sensaciones, fue un partido un poco raro, de muchos fallos, y a partir de ahí, creo que hemos cogido seguridad, hemos hecho mucha pareja, siendo duros, trabajadores, y pues eso nos ha traído este triunfo. Vamos a seguir así, yo solo quiero unas últimas palabras de Adrián, porque ya decíamos que para ti ha sido un día grande, ganar hoy, en una final complicada, todas las finales son complicadas, el año pasado te quedabas fuera del campeonato, aún así seguiste apostando por la empresa, seguiste apostando por Garfe, y esto hoy te ha llevado hasta aquí, creyendo en ti, que eso es importante, Adrián. Pues sí, la verdad que quedarme fuera el año pasado fue duro, ver que entraban todos y no se tenía que quedar fuera, me tocó a mí, lo asumí, y me puse el reto de seguir trabajando más duro aún, y este año pues me han dado la oportunidad de volver a entrar en el campeonato, y cuando encima me enteré que la final era aquí el día de la Rioja, pues lo tenía marcado en el calendario, y la verdad que ha salido todo perfecto. Bueno, felicidades a los dos, está ahí la afición esperando para que os saquen más fotos con vosotros, y yo despido para despedirme ya del público, hoy aquí con los dos ganadores, con toda la afición pelotazales, ya sabemos que han disfrutado a lo largo de las 12 jornadas, en las dos fases de liguilla, en los dos grupos, luego en las semifinales, y hoy aquí con esta finalísima que le ha puesto el colofón a esta competición, Lenk, en este 2023. Así que con los ganadores, con Prado y Aldave, yo me despido, fuerte abrazo pelotazales, y nos vemos en los frontones. ¡Adiós! ¡Fasta! ¡Gracias!